Hola amigos de Youtube, el día de hoy vamos a jugar un juego que bueno, ya que será el mismo Cuphead, pero llevo días sin jugar este juegazo, así que antes que nada suscríbete con la capacidad activada, déjale tu like, no olvides suscribirte con la capacidad activada y bueno, sin nada más que decir, comencemos con esto ¿Like o eres fan de Kuno? Bueno ya, ahora si comencemos En este juego ya básicamente lo que, a ver como se llama Lo que fue básicamente, antes de que comenzara a grabar pues, pues me he pasado este nivel, que bueno no se que, que bueno ya sabrán de lo que tratará cuando jueguen Cuphead, así que Así que no se, no se que nivel pasármelo, así que, así que Bueno, este nivel no me lo pasé solo, sino que también me lo pasé con mi primo, que lo vi yo, no se Ay, no se No lo se, pero bueno, vamos al siguiente nivel Es más, este nivel es muy fácil, este nivel que me lo voy a pasar Es recontra fácil, así que Así que para este tipo de niveles pues Pues recomiendo utilizar el amuleto, este nada más Este me lo puedo pasar hasta el primer intento ¡Suscríbete al canal! 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 Que este jefe pueda ser difícil para ustedes Pues la otra vez me lo pasé Al primer intento Así que voy a intentarlo de nuevo ¡Gracias! Creo que lo hice mal Así que otro intento A ver A ver, para derrotarlo de una manera bien fácil Primero van por la cabeza Luego por la parte de abajo Y al final por el corazón Bueno, esa es la parte La parte donde tienes que derrotarlo de manera fácil Bueno, no voy a interrumpir Y los dejo ¡Gracias! 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 Estaba un poquito Estaba cerca Bueno No sé Una más Y voy a otro jefe ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Perdónenme si no hablo mucho Perdónenme si no hablo mucho Es que estoy concentrado ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh sí! ¡Al fin! Bueno, creo que al cuarto o tercer intento Si no mal recuerdo Si tan solo no me hubiese hecho tanto daño Pues yo hubiera sacado a más Muy bien, ahora sí vamos a pelear Contra la rata que queda por acá Que queda en esta casita Para este tipo de niveles recomiendo usar La bomba de humo Para el nivel cuando se enfrenten a la rata Esta rata Para que fuma marihuana Pues hay que derrotarlo ¡Ay! ¡Ah! Creo que lo hice muy apresurado ¡Doble parry! Ahora el rato está en ese auto O en esa cosa que no sé que es No, no, voy a perder ¡No! Este ataque es el arma definitiva Voy a hacerlos papilla ¿Qué? No, ya en serio, una vez más Bueno, una más Si muero una vez más Pues termino el video para que el video no dure una hora ¡Oh, ya en serio! No, ya en serio, una vez más No puede ser Bueno ya chicos, hasta aquí termina el video Si les gustó, suscríbanse con la campanita activada No sé, esto depende de cuánto me dura el video Pero no tengo idea de cuánto me duró Así que Chao, hasta la próxima Voy a detener la grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!